El nuevo Easy Thermo Whip, la revolución fría y caliente. Saque del frigorífico la nata fresca y bien fría y échela en la botella hasta la línea de llenado máximo. Un contenido frío permanece frío hasta 8 horas, incluso si se va extrayendo regularmente, porque la botella de acero fino de doble pared y con aislamiento por vacío ofrece las máximas prestaciones térmicas, tanto para preparaciones frías como calientes. Después de cerrar la botella, ponga una cápsula para nata original Easy de color plata en el portacápsulas y enrosquelo recto. Agite cuatro veces y vuelva a quitar el portacápsulas y la cápsula vacía. Utilice la nata preparada como quiera. El nuevo Easy Thermo Whip hace la preparación con cualquier sistema de refrigeración, con lo que se ahorra mucho tiempo. Cuando no se consuma todo el contenido del Easy Thermo Whip, puede volver a refrigerarse sin problemas, por ejemplo, durante la noche. El Easy Thermo Whip es completamente apto para lavavajillas y la capacidad aislante de la botella tiene una garantía de cinco años. El sistema cerrado patentado contribuye a cumplir las exigencias de HACCP. Ha sido desarrollado para aumentar la flexibilidad en la preparación y para el uso móvil, por ejemplo, para nata aromatizada y cremas de postre. Se prepara rápidamente y puede utilizarse en cualquier sitio, en la barra, en el bufé y en la terraza. Para coronar sus variedades de helados, cafés y dulces. La capacidad térmica máxima es también aplicable a contenidos calientes. Sopas o salsas calientes permanecen calientes hasta tres horas. Dosificación exacta al aderezar, móvil e independiente del baño amarilla. Prestaciones técnicas punteras y un diseño bonito hacen que su utilización en la cocina, en el bufé, en catering o directamente ante el cliente sea un auténtico placer. El nuevo Easy Thermo Whip, la revolución fría y caliente. El nuevo Easy Thermo Whip Gracias.